Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día voy a hacerle un tuneo a un rifle bastón que me compré hace un rato, hice un unboxing hace unos meses atrás, unas semanas atrás, ya no recuerdo cuando posteo el vídeo, voy a dejar un link acá abajo de ese vídeo, ya lo he usado bastante y he ido encargando cosas que bueno como las compro por ebay se demoran en llegar, me compré un kit de tuneo que es el que ven acá, voy a dejar un link a donde lo compré, además me compré una base para la mira nueva que absorbe un poco la vibración de un rifle de aire, es esta, es una sport match dampamount para miras con diámetro 1 milímetro con un stop pin, no se si se cansa de ver el stop pin, que va aquí y va acá en el rifle, así que les voy a mostrar el proceso, obviamente no les voy a dar la lata con todo el desarme, pero sí contarles que en este caso el Walter Terrus, este es calibre 22, tiene un perno aquí a cada lado y dos pernos que se desarman aquí debajo del gatillo, primero lo que voy a hacer es desarmar la mira, voy a sacar yo creo que la parte más fácil de sacar es la culata y después les voy a mostrar cómo desarmar el interior, estuve mirando en internet y la ventaja de este rifle es que la tensión o la pretensión que hay en el resorte es baja, por lo tanto no se necesita un compresor de resorte, bueno como pueden ver yo les retiré la culata, así es como se ve el rifle, sin la culata voy a hacer un zoom, la guía que hace que el pistón se cargue y comprima el resorte tiene la ventaja que es articulada por lo tanto no es necesario retirar el cañón para levantarla, para poder sacarla en el fondo, si se fijan sale fácilmente, el sistema, el gatillo que tiene tampoco es tan complicado, hay un pin ahí que voy a remover, para remover ese pin, me compré herramientas para remover pines con este juego punzones, me parece que debería ser de 6 milímetros, no lo sé, todavía pero cuando ya lo averigüe se los voy a contar, vamos a ir avanzando, voy a aprovechar de mostrarles en qué consiste el kit de tuneo, básicamente grasa de molibdeno, un pistón que va en la punta, una cabeza, tiene un nombre en inglés que no sabría traducir y tres anillos para ajustar la fuerza o la presión o presión o pre compresión del resorte, no sé cuánto puede usar, tengo entendido que actualmente lo que hay ahí adentro hay un igual a este pero metálico y este más de bien liviano, hecho del delrin, así que bueno voy a sacar el resorte, voy a limpiar, voy a ingresar de nuevo, lo que leí en internet es que el pistón y el cañón normalmente no vienen bien terminado, voy a revisar eso, si quieren también terminado con una lija al agua lo voy a revisar, lo voy a pasar una lija al agua, lo voy a pulir bien para después armar todo con el kit de tuneo, usando el mismo resorte en estos momentos, no quiero aumentar potencia, lo único que quiero hacer es que sea lo más suave posible, sin embargo este rifle ya es suave, me gusta mucho su acción, me gusta mucho su gatillo, me gusta mucho la precisión que tiene, voy a seguir desarmando, les voy mostrando el proceso cuando crean que sea necesario que vean que hice para guiarlo, si se compran un waterterros lo pueden hacer, antes de que saquen el gatillo, como pueden observar acá hay una placa y un resorte y eso no está firmado, esta placa lo que hace es que cuando se carga el rifle, activa seguro que hay aquí detrás, pero hay que removerla con cuidado para no perder ese resorte porque no está fijada con nada, sino que la culata lo firma en su posición, para continuar contarles que este pin es de 8 milímetros, por lo tanto voy a hacer el punzón de 8 milímetros y que aquí hay un pin que está suelto, para que tampoco lo vayan a perder, que es ese que ven ahí, el gatillo también tiene un pin, lo que voy a hacer es afirmarlo con masking tape, para que cuando esté golpeando este pin, que normalmente se golpean por un lado y se sacan por el otro, si seguimos la filosofía de los rifles HW, lo voy a hacer, como pueden ver, ya removí casi todo el pin con el punzón de 8 milímetros, sin embargo, ahora que ya está a punto de salir, introduje uno de 6, de tal manera que cuando lo saque, quede apoyado la presión del resorte en este punzón, para apoyar esta parte metálica contra alguna superficie, empujar hacia abajo y retirarlo, sin que salte al resorte y dañe algún componente o me provoque alguna herida, bueno, como pueden ver, ya retiré el pin de seguridad, la compresión del resorte, este más o menos una pulgada, por lo que repito, hay que tener cuidado, pero no es necesario utilizar un compresor de resorte, como pueden ver, le puse el masking tape para que el pin que había ahí, que les mostré hace un ratito, no se me cayera, voy a seguir trabajando, a la medida que vaya avanzando, les voy a ir mostrando ese avance, ya lo desarmé, ahí está el resorte, el gatillo, fierrito que activa el seguro, el resorte del fierrito que activa el seguro, el pasador, el pistón y la pieza metálica que voy a cambiar por esta pieza plástica, si se fijan, la cabeza metálica es de un diámetro mayor, por lo tanto, es muy probable que utilice uno de estos extra aquí, para compensar, sólo para compensar, como les decía, no quiero agregar potencia, entonces lo que voy a hacer ahora es limpiar aquí, limpiar también el cilindro acá, aunque no se vea relativamente limpio, cambiar grasa, por la grasa que me mandaron, aplicar aceite metálico en las partes con menos roce, como en el pin, en el seguro, no mucho, voy a limpiar esto, esto es todo metálico, aunque de aspecto se ve plástico, pero es metálico, voy a limpiar todo lo que haya que limpiar acá, aplicar grasa o aceite para cilindro, donde haya que aplicarlo, voy a limpiar bien la cabeza del pistón, en esta parte normalmente no se utiliza grasa, y en este caso, prefiero usar aceite para el compartimento de aire que se forma aquí adelante, y así utilizar los mejores componentes, en los mejores lados y así, no sé si voy a ganar mucha potencia, pero si por lo menos me voy a quedar tranquilo, y en la pasada, lo paso bien, me gusta desarmar cosas, y armarlas de vuelta, les voy a seguir mostrando el avance, en un ratito más, bueno, como pueden ver en la mesa, ya tengo todo limpio, pieza antigua, pieza antigua, perdón, pieza nueva, todo lo más limpio, limpie el cilindro de toda la grasa que tenía, lo que voy a hacer ahora es, me fijé a limpiar el resorte, no sé si se puede apreciar bien ahí, bueno que esto no está, está pulido, está plano, pero lo que voy a hacer, voy a ocupar una de mis piedras de afilar, para pulirlo de mejor manera, porque, bueno, quiero enfocar, pero le voy a apagar una pulita, solamente de meticuloso, bueno, ya lo terminé de pulir, con la piedra para afilar el cuchillo, no ocupé la más fina, pero encuentro que quedó mucho mejor, no se siente áspero al tacto, voy a empezar a engrasar, voy a aplicar poca grasa, como les comenté, en vez de utilizar la cabeza metálica, voy a utilizar la cabeza plástica, esta entra un poco más suave, lo que voy a tener que hacer es lijar esta, el kit se supone que viene con lija, cuando lo vi en internet, venía con lija, sin embargo no viene, pero no me molesta, tengo lija ahí, voy a poner una lijadita, para que entre justo, no apretado, tampoco suelto, voy a aplicarle grasa a la cabeza, al resorte levemente, al pistón levemente, salvo la cabeza del pistón, y el resto de los componentes también levemente, y como les comentaba hace un rato, el correspondiente tipo de aceite, después les voy a mostrar cómo aplicar este, para que esta parte, que es la cabecera, este sector del pistón, se lubrique con un aceite que corresponda, hay un truco, sale internet, y lo otro que voy a hacer es que, en este sector, en este sector, en este sector, el manual dice, que hay que aplicar aceite, así que voy a aplicar, el aceite para metal con metal, en el o-ring del cañón, voy a ocupar, este aceite aquí en el o-ring, y además, por el orificio, de salida del aire, voy a introducir este aceite para, creo que son dos gotas, para dejar lubricado la cabeza del pistón, después voy a armar todo, no sé, si vale la pena, documentar el resto del proceso, ya vieron cómo se desarma, y no es muy difícil, armarlo es lo mismo, pero al revés, y para que este vídeo no sea tan largo, lo vamos a dejar hasta aquí, voy a terminar de armar, y les voy a mostrar cómo queda de vuelta armado, aunque ya lo vieron, pero por lo menos para despedirme, bueno, ya estoy casi terminando, voy a colocar aceite aquí, este aceite especial, plástico metal, voy a colocarlo ahí, la ventaja es que este kit venía con esta aguja, esta aguja se pone aquí, y aquí en el hoyo, no se ve, pero en el hoyo donde va, por donde sale el aire, que empuja el postón, voy a dejar caer un par de gotas, para lubricar esta parte de adelante, con este aceite, el resto, con la grasa molibdeno, para metal con metal. Bueno, ya tengo montado el rifle, con todo cambiado, el griso metálico, la cabeza metálica, voy a pegar la parte de adelante, el resorte, lo voy a guardar, obviamente, a ver cómo me va con el kit de tonedad. Ahora lo único que me falta es montar la postura y poner la mira que voy a hacer por la cámara, para ahorrarles la lata. Bueno, eso es, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.